La presidenta Cristina Fernández de Kirchner al principio no le votaba la emergencia al expresidente, ella tenía una posición parecida a la de la coalición cívica, no quería votar emergencia, pero bueno, cuando tuvo el poder, también el pragmatismo indicó la necesidad de que tenía que tener los instrumentos que muchas veces requería el poder ejecutivo, los poderes ejecutivos siempre en tensión con los parlamentos requieren de instrumentos rápidos, bueno, entendible, lo que quiero decir que todo este proceso del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tuvo emergencias y delegaciones a full con todo, con todas las atribuciones, atribuciones casi de carácter legislativo, acá se ragan las vestiduras y parece que vinieron de Marte, no estaban, no reconocen ni sus propios actos, yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo conozco lo que pasó, como también los DNU que modificaban los presupuestos, pero bueno, a veces los presupuestos se hacían con valores subvaluados y había que meter un DNU para modificarlo y ampliarlo para tener mayor discrecionalidad, en septiembre, octubre venía el doctor Zannini, ponía el presupuesto ampliado y bueno, se resolvían los problemas de funcionamiento del Estado.